Con tus chicas ¡Quimba! ¿Dónde sale la gente? ¡Vas a leer! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a disfrutar! ¡Venales! ¡Vamos! Feliz Navidad que tengo, solita es mi compromiso Duermas tanto protegidas, siempre ocupo en la lluvia Si te metes en la lluvia, pues si te metes Te metes con mi cariño, te metes con mi cariño Porque no te querés, no te haré hacer Y aunque traten solo pa' uno, no lo voy a hacer Porque no te haré hacer Y aunque traten solo pa' uno, no lo voy a hacer ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar todos! ¡Dice! La buena amante no se enamora, yo no se enamora la buena amante, la buena amante no se enamora, yo quiero сказать la buena amarte Kem no me sacan los hombres, yo no vení a buscarme Por eso te pido mi culpa, aquí te lo besamos juntos por qué les sacamos la buena amante, vamos aened el amor a la buena amante la buena amante no se enamora, yo quiero сказать la buena amante ¡Como! Solicito Conchita Y va 100% de ganaba Ahora sí ¿Queremos ver en la min chatarija Para el pequeño peñar altar? Vámonos a ver que caballeros No hay o circulo en la pizza Que nos voy a venir en la pizza, gozarre Yicidad dearlos a ya ¡Suscríbete! 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 Buena mi negra, deliciosa, que pollera, que pollera Buena mi negra, deliciosa, que pollera, que pollera, que pollera, que pollera Buena mi negra, deliciosa, que pollera, que pollera, que pollera, que pollera Buena mi negra, deliciosa, que pollera, que pollera Buena mi negra, deliciosa, que pollera, 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 que Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo Al piso, al piso, al piso, ¡quimba! No, 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 no es mi Argentina Sí, 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 te troco todo mordido No se acerc scopo y salvo Tenga хорошо con el cielo Tengo el piloto pa' trano Como la farmácia muy nul No, 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 no probes mi pichichi Sí, 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 te probes mi pichichi Al señor que no pichichi, que no lo puede prestar Porque su mujer es clava y hasta nos puede matar, no señor No, 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 no probes mi pichichi Sí, 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 te probes mi pichichi No, 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 no probes mi pichichi Sí, 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 te probes mi pichichi Yo no quiero otro pichichi Solo el tuyo, mi amor, solo el tuyo A ver todos, y ahora acelerando el pasito con la música Vamos, quimba, sube, sube la mano y sube Sube la mano y sube, sube la mano y sube ¡Venga, maniamos al contra de mí! ¡Venga, queremos que sentimos esta noche! ¡Todo mundo! ¡Go! ¡Aquí no adivino! ¡Esta es trabalengua! ¡Aquí no adivino! ¡Mi boli, mi beso, con la parro, mi pelada! ¡Mi bebé, mi ropa, mi parro, mi papá! ¡Si ya es barhipillo como por la polquete, mimo por si diga! ¡Aquí sale el sol ommaちょっと la sámara ¡Aquí sale el sol! ¡Marl剩 describing tu corazón yo! SIIIIIIIIIN Si te beso lo que estábora ¡Viva! 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 ¡Suscríbete! 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 Desecho tu mentira Hema y sus chicas Kimba Con más sentimientos Ahora sí yo quiero que las mujeres Se encantemos a los caballeros Traicionemos a los mentirosos ¿Saben? ¡Como! Tene la mentira a su pareja ¡Eso! Con cariño ¡Como! Mátame con tus ojos, traicionero Con tus ojos que son como puñales Cuidado con mi ilusión y con mis penas Con algo en mis angustias y mis males Parte mi corazón en mil pedazos En toda la reina, por lo que te pusieras Pero no te acompañas de mi vida Quédate entre mis brazos, trae su miedo Desecho traicionero Mentiroso 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 Confundo con sus Como no me haces fundamentales de ser mentiras, no es verdad que juegues con mis sueños, por ti no te olvides de la vida, a mi me importa que tu me martices, quiero adorarte hasta que yo muera, pero no bajo otra valla de mi vida, quiero entre mis brazos traicionero, traicionero, mentiroso, como todas las juntas de mi vida, quiero entre mis brazos traicionero, traicionero, mentiroso, como todas las juntas de mi vida, quiero entre mis brazos traicionero, 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 mentiroso, como todas de mi vida, quiero entre mis brazos traicionero, 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 Y la lluvia de mano va, la lluvia de gusano Y la lluvia de mano va, la lluvia de gusano ¿Cómo vamos a ver? Por la parte de allá hay pollo Como lo estamos viendo, el caballero de gusano ¿Qué te pasa? Así Así ¡No te mandas! Y vas ¡Y vas! ¡No te mandas! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.